Y bueno, vamos a ver lo que dice mi compañero, que es el patrón, nosotros venimos... ¿Quieren escuchar otra? ¿No hizo 1500 kilómetros para hacer una? No se va a ir rego. ¿Quieren otra? No, no, pero no los escucho. ¿Quieren otra? Ah, bueno, Panta, esta es tuya, eh. La Villarita. Bueno, muchas gracias. Bueno. Hacemos ahí, sentimos un balcecito ahí en el mismo ca menor. ¿Estamos ahí? Acomoden, eso. Ahí, decirle que al sonidista que le den un poquito de fuerza así vos, porque como yo estoy enchufado, yo sono más fuerte, pero... ¿Eh? Pero, a verá, ahí está. Che, aplauso para la gente el sonido, ¿eh? Que también hace lo imposible para que nosotros podamos hacer sonar la guitarrita, porque guarda que no es fácil, ¿eh? No es fácil, creer sin chancho media, pero se puede. Ahí. Vamos, Diego, ahí. Ahí va. Ahí va. ¡Otra vuelta! La tarde que te fuiste Creí que moriría Creí que no podría vivir Sin tu querer Después de mucho tiempo Sufrí por tu cariño Como si fuera un niño Sin luz y sin amor Recuerdo todavía Cuando salí a buscarte Pero al no encontrarte Sentí pena y dolor Y al escuchar tu nombre correr De boca en boca Entré en la risa loca Del mundo y del placer Hoy se cumplen dos años Desde que te marchaste Si miras tú que lindo Está el hijo que dejaste Él cree que tú eres de amor Y el canto llena Y que por ser tan buena Te reclamó el Señor Por eso es que no quiero Que llames a mi puerta Él cree que tú eres de amor Y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda Y ahora está en el cielo Ahí va ¡Otra voltita, Diego! ¡Ahí va! Hoy se cumplen dos años Desde que te marchaste Si miras tú que lindo Está el hijo que dejaste Él cree que tú eres de amor Y el canto llena Y que por ser tan buena Te reclamó el Señor Por eso es que no quiero Que llames a mi puerta Él cree que estás muerta Y así Y así es mucho mejor Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda Y ahora está en el cielo Cuando alguien le pregunta por ti Dice con celos Mamita era muy linda Y ahora está En el cielo Gracias Gracias Muy amor, Luis Muy amor Muy amor